Música Cuando quiero vivir, digo Moreyma Digo Moreyma, canto cemento a esplanta Digo Moreyma, que poncia azula y alba Cuando quiero soñar, digo Moreyma Digo Moreyma, canto adorno y despechada Digo Moreyma, que poncia luz en marcha Cuando quiero soñar, digo Moreyma Digo Moreyma, canto adorno y despechada Digo Moreyma, que poncia azula y despechada Digo Moreyma, que poncia azula y despechada Digo Moreyma, canto adorno y despechada Digo Moreyma, que poncia azula y despechada Digo Moreyma, canto adorno 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 y despechada